Si no tienes dinero para canjear diamantes, entra a esta página llamada recompensas.pro y reclama gratis, yo ya reclamé 300. Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión les vengo trayendo, pues, la filtración del pastelite del mes de diciembre se ha filtrado, se lo voy a estar mostrando en este video por completo. Si quieres verlo, síganme en este video, deja tu like y suscríbete. Suscríbete para que me ayudes a llegar a 100k, así que activa esa campanita. Bueno, gente, como vemos en pantalla, vemos este nuevo pastelite que próximamente se acerca para el mes de diciembre. Es un pastelite, pues, así temática helado, creo, pero bueno, es una bruja y un brujo. Está loquísimo. Temporada de diciembre, pues, lo ponen de brujas, ¿verdad? Y en agosto no pusieron nada de esto, ¿ok? Interesante. Pero bueno, gente, como vemos en pantalla, aquí vemos la preorden de ese pastelite que, sinceramente, qué cacas de preorden últimamente están sacando. Preorden es que no tiene ningún sentido, pero la gente la sigue consiguiendo. Por eso sigue Garena sacando preorden tan absurdas como estas, ¿verdad? Gente, no recarguen esas preordens. Sinceramente, no valen la pena. No valen la pena, creo. El que valió la pena fue ese gorrito de HitCop. Recuerdan, ¿verdad? Ese gorrito de HitCop del nuevo, bueno, del nuevo pase de HitCop, digámonos así. El que salió en 2021 o 2020, no me acuerdo muy bien, pero bueno, a ver si sí valió la pena esa preorden. Pero ahí está. Sinceramente, no vale la pena, crack. No vale la pena. Pero bueno, gente. Preorden del nuevo pastelite. Ya sabemos que Garena Free Fire últimamente está sacando preorden tan absurdas y tan horribles, mi crack. Y tan horribles. Pero bueno, gente, vamos a ver el pastelite para que miren si les gusta o no les gusta, si les parece horrible, les parece buenardo. Díganme en los comentarios ahorita que lo terminemos de ver. Bueno, como vemos en pantalla, vemos al skin masculino y al skin femenino. Esta es la introducción del pase elite. La verdad que está buena la introducción, ¿eh? Los paquetes de skins también se ven algo interesantes, pero nada combinables, sinceramente, nada combinables. Y este sí, y este sí va a llegar en descuento, ¿eh? Este sí va a llegar en descuento. O sea, pregunta la gente si el pase que tenemos actual va a llegar en descuento. Lo más seguro es que no llegue en descuento, mi crack, porque bien sabemos que le das un mes sí, un mes no, un mes sí. Y si es que llegara en descuento, llegará en ruleta mágica. Pero bueno, gente, este sí va a llegar en descuento. Pero bueno, no está tan incredible, ¿verdad? No está tan incredible. Ojalá que tenga el monte, no lo he visto por completo. Esas primeras reacciones del pase elite. Bueno, primeras cositas que la verdad no están nada interesantes. Pues también tenemos aquí una bannercita, nada interesante. Una camisita, una camisa típica o chamarra típica que siempre regalan. Y bueno, aquí vemos el paquete de skin femenino con su sombrero de bruja, ¿eh? Con su sombrero de bruja. Creo que el sombrero y el pelo está bueno, ¿eh? Me gustó, me gustó. Se ve interesante, la verdad. Pero bueno, dime tú en los comentarios si te gusta o no te gusta. También creo que la bandana que tiene en los ojos se ve interesante para hacer combinaciones, ¿eh? Vamos a verla. Ahí vemos los tacones, te iba a decir tinardos, los tacunardos. Y bueno, vemos también la bandana. What the fuck con esa bandana, ¿crees? Se ve buena, ¿no? Bueno, aquí también tenemos el gorrito de la bruja. Se ve bueno, me gustó, me gustó el gorrito de la bruja, sinceramente. Me gustó, me gustó. Ahí vemos el maquillaje que va a tener implementado este paquete de skin femenino. Femenino. Ahí vemos otra arma típica también que implementan en estos pases elites. Este es un skin de arma que no tiene nada de atributos. Algo triste, algo lamentable, ¿verdad? Algo lamentable. Esperaba, esperaba que tuvieran buenos atributos, Greg. Pero bueno, gente, también tenemos típica camisa que también regalan en este pase elite. Ojalá, ojalá que ya para este nuevo mes implementen esos nuevos pases elites. Porque los que tenemos actual, la verdad, se están quedando muy cortos y ya nadie les está interesando estos pases elites. Pero para el 2023, esperemos los nuevos pases elites. Que eso sí, la verdad, están muy buenos, ¿eh? Están muy buenos. Por lo menos el pase elite de enero está muy, muy bueno. Muy, muy, muy bueno, Greg. Pero bueno, que te cogemos también otro skin típico de arma de la Max 7. Bah, vestica de hielo. Bah, ¿quién usa eso, sinceramente? ¿Quién usa skins que no tengan atributos? Solamente los que no tienen atributos, ¿verdad? Una bandercita, piedra evolutiva. Uh, esta cajita luta buena, ¿eh? Esta buena, ¿eh? Pero está muy loco esto, sí, no me gustó. Está loquísimo. Que en agosto, bueno, en agosto, en el Halloween, no implementaron esto de, pues, de, 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 de brujas. Del pase elite en el mes de diciembre implementan esto de brujas. Está muy loco, sinceramente. Mira esta mochila, what the fuck. Esta mochila, ¿qué pedo? ¿Qué pedo que es esta mochila? Alguien me explica qué es esta mochila. What the fuck, dice la ráfaga, mochila ráfaga de invierno. ¿Qué es? No entiendo qué, no, no, no entiendo qué es esta mochila. Pero, bueno, otra, una escoba de brujas, una tabla de brujas. Me, 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 otra, otra tablita. Tenemos tablas así de, de escoba de brujas. Pero, vean, se yo está muy loco. En Halloween no implementaron pase elite de, de brujas. En este mes de diciembre se implementan. Loquísimo, ¿no? Loquísimo, loquísimo. Mochila típica que regala Garena Free Fire. Nivel 1, nivel 2. Y también, ah, su nivel 1 y nivel 2 y nivel 3. Ah, me equivoqué, ¿verdad? Bueno, ahí la vemos. Está bien. Está, 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 está. Está, 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 está. Normal, normal, X. Y, bueno, ya pasamos al skin masculino. Otra mochila. Bueno, what the fuck? ¿Van a regalar dos mochilas o qué pedo? ¿Dos mochilas o qué pedo? Sí están regalando dos mochilas. Sí, sí. What the fuck? ¿Son las mismas o son dos? O son diferentes. No entendía, la verdad. Está muy loco eso. Pero, bueno, gente, como vemos en pantalla. Vemos también el paquete de skin masculino de este pase elite. La verdad que tampoco está nada bueno, sinceramente. ¿Quién combina eso? A ver, ¿quién te combina esto? Nadie combina eso, mi crack. Nadie, nadie. Sinceramente, no me gustó el pase elite que va a llegar para el mes de diciembre. Dime tú en los comentarios si te gustó. A mí, la verdad, no me agradó, mi crack. No me agradó. Y vemos las botas. What the fuck con esas bototas? What the fuck con ese bototas, tío, con el pantalón. What the fuck? Y, bueno, vemos también el pico gorro del brujo. Y, bueno, maquillaje nada interesante y nada combinable, sinceramente. Bueno, gente, bueno, gente. Dime qué te pareció. ¿Te gusta o no te gusta? Ya sabemos también las cajitas que regalan para poder conseguir objetos exclusivos y vicisimios. Aquí vemos que, la verdad, bueno, sí, se ve bueno el color. Pero nada combinables. Nada combinables. Como bien te comento, nada combinables. Entonces, mucha gente compra los pastelitos para combinar con sus ropas que tenemos acá. Así que, bueno, no sé. Dime tú en los comentarios si te gustó este pastelito o no te gustó. A mí, sinceramente, no me agradó, crack. No me agradó. Pero, bueno, dime tú en los comentarios. Te estaré leyendo. Ahora sí que, gente, nos vemos para el siguiente video. Suscríbete, suscríbete para que me dejes a llegar a 100k. Que falta muy, muy poco para llegar a esa meta, mi crack. De que el que dice muy poco falta mucho, ¿verdad? Pero, bueno, tenemos actualmente 92.000 suscriptores, crack. 92.000 suscriptores. Faltaría muy poco. Bueno, muy poco o no. Pero faltaría. Faltaría poco para que llegáramos ya a 100k, crack. Así que, suscríbete, crack. Suscríbete. Estamos en 90. Falta poco, falta poco, falta poco. Menos de 10.000, crack. Menos de 10.000. Así que, suscríbete y activa esa campanita. Ahora sí que nos vemos para el siguiente video. Bye, bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!